Esta semana, en El Príncipe de la Pasta. Es un regalo para el abuelo, ¿verdad? ¿Qué te importa? Si te gusta tanto, ¿por qué no se lo dices? Ordenaste a alguien sin experiencia que hiciera los fideos. No es apto para trabajar aquí. La culpa es solo de él. ¿No podría quedarse en el restaurante? El Príncipe de la Pasta, lunes a jueves, 20 horas, por Vía X, Canal Abierto. El Príncipe de la Pasta, lunes a jueves, 20 horas, por Vía X, Canal Abierto.